www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estudiantes, docentes, padres de familia, alcalde y autoridades del Ministerio de Educación mantuvieron un acto en el patio de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, donde se hicieron públicos trabajos ejecutados por el Ente Rector de la Educación. Acorde al desarrollo y a la necesidad de nuestra institución, hemos hecho un importante esfuerzo para mejorar la convivencia escolar, para dotar a la labor educativa para este nuevo año lectivo. Es así que se ha embaldozado el aula del séptimo año de Educación Básica, arreglo y mantenimiento de las baterías sanitarias, pintado interior y exterior del establecimiento educativo, así como el mantenimiento del barrio escolar con la abertura de ventanas más amplias, uniformes, textos escolares y mobiliario para todo el establecimiento educativo. Gracias al presupuesto recibido se ha podido adesentar varias instituciones educativas para que sean espacios cómodos para los educandos y sobre todo seguros para aspirar la excelencia educativa. Porque por primera vez hemos recibido importantísimos presupuestos que nos han permitido cubrir el 75% de necesidades de nuestras instituciones educativas. Es decir, de las 121 instituciones educativas, hemos podido dar mantenimiento a la infraestructura de aproximadamente 80 instituciones educativas. Y eso nos complace sobremanera. Para este año recibimos un presupuesto de 665 mil dólares para dar mantenimiento a la infraestructura. Asimismo, hemos recibido para dar servicios de seguridad y vigilancia, así como también de limpieza, el valor de 74 mil dólares para atender 12 instituciones educativas más en nuestro distrito. Es oportuno también el momento para hacer conocer que dentro del aula al 100% hemos cumplido con la parte no solamente de atender a la infraestructura, sino también con la entrega oportuna de los recursos educativos. Es también el momento propicio para decir que a esta institución educativa sí le ha tocado un poquito de ese maravilloso presupuesto y como complemento también se hizo la entrega de mobiliario, como pueden ver. Agradecimiento al Ministerio de Educación por intermedio de usted, Henry Calle, por las obras realizadas en la institución. Y asimismo esperamos que nos siga apoyando con la educación de nuestra querida institución. A inicios del 2016, en la institución un muro se caía poco a poco, las veredas en mal estado, el mal estado del piso de algunas aulas y del bar, las fallas eléctricas, aulas sin pintar, insumos veterinarios, entre otras cosas, que nos han brindado su apoyo. Sabemos que son pequeñas obras, pero hacen una gran diferencia. Así como se reconoce la inversión ejecutada, se alerta que aún falta por hacer. Es cierto, distinguida concurrencia, que nuestro país se encuentra menguado económicamente por manos ecuatorianas, pero no podemos permitir tampoco que se endoce la factura a nuestra tarea educativa. De ahí que, señor coordinador zonal, espero y esperamos todos que su presencia en este cantón sea para dar soluciones a muchos problemas y necesidades que, pese a haber sido atendidas, aún encontrará en cada uno de los establecimientos educativos. El trabajo en el medio también fortalece el accionar positivo de autoridades. No podemos desconocer el trabajo y apoyo de la actual administración distrital, que ha estado junto a nosotros atendiendo nuestras necesidades, lo cual ha marcado la diferencia con administraciones anteriores, limitadas solamente a emitir disposiciones desde escritorio, desconociendo la verdadera realidad en la que día a día los maestros nos debatimos. Durante el acto se hizo público la donación de terrenos de parte del municipio hacia el Ministerio de Educación, sobre los cuales se levantan los planteles. Así es que lo hemos hecho de corazón, y no puede ser el municipio un estorbo para que no puedan recibir las donaciones o los recursos que necesitan. Así es que, si nos lo hubieran dicho más pronto, lo hubiéramos hecho, pero lo hemos dado, está todo para en donación de esos terrenos que eran municipales para ustedes. Los terrenos o propiedades que son de Juan José Flores, de la Escuela Juan José Flores, Agustín Crespo Heredia, Alberto Peñarera Chico. La donación de terrenos de la Escuela 27 de Febrero quedó pendiente. No se ha podido hacer la escritura porque hay una deuda de muchos años allí. Este miércoles estaremos condonando esa deuda, en la que con esa condonación la Escuelita 27 de Febrero ya tendría el certificado de no adeudar. Con estas donaciones el ministerio podrá invertir legalmente en las entidades educativas. Y en comparación con la zona, yo tuve, cuando llegué a la zona, tuve algo así como 400 mil dólares para invertir. Ahora tengo, tuvimos, digamos, 15 millones y medio de dólares. Es la diferencia. Si es un esfuerzo, no tanto de tener mucho o poco dinero, sino de saber en dónde y cómo se pone ese recurso. No hay nada que agradecer. Son recursos que vienen de los impuestos de los pasturianos. Los trabajos ejecutados en escuelas y colegios se hicieron luego de años de abandono por la falta de presupuesto desde el gobierno. Estoy hablando de que hay esperas que han durado 30 años, 20 años, 10 años, 5 años. Es decir, lo menos se ha tocado la infraestructura física y el esfuerzo ha sido un sacrificio a veces de factores, digamos, que no se deben de sacrificar, como después son los propios padres de familia. Gracias. Gracias. Gracias.